Una Play Doh sin memory card y era el mito de Cicifro Relatos salvajes como Damián Cifrón Se desenamoró cuando me descifró El Zeppelin que decía que el mundo era mío se desinfló Y cayó en el patio de la vecina que todavía me debe una jaulana El chico levantando la copa con Ami mientras se intoque a tsunamis Se fue con el del auto Eso que lo dejaba poemas debajo de la almohada como el gordo Troilo Pero la poesía se estéril en el mundo del petróleo En un parpadeo de Dios del mono afilando la lanza al humo formando un hongo Alumnos desuniformados estudiando la filosofía de lo espontáneo En mi dojo antes de comer se reza Y los cubiertos sobre la mesa son acero Hattori Hanzo Nuestro amor murió antes de nacer Como si hubiese nacido blanco Malcolm X No me la contés Llego con el flow de Diego a Nápoles Porque cuando se drogan humanizan a los árboles El Cristo de mi cruz tiene la cara de Pessoa Más mal de hacer una reposera en la vereda de la angustia poder pasar esas personas Te quiero de plástico en un corazón de silicona Todos los días seno techo y pleito Cuando pienso en esos senos vuelvo al pleito seno Quizá ese día sí salté del noveno Y todo lo que veo es la proyección de un sueño Pero mañana es un nuevo día O al menos eso dicen las noticias Y salgo a ver con qué me interroga la agora Y ahora es cuando llueve meteoritos Y yo ni he enterado porque me distraje con el culo de la del clima Niña, tristeza en out en fin Pero estoy internado en mí como en el Tao Te Ching Te sigo esperando como prometí Pa' que me cuentes que se siente esto desde el otro lado del beat Y sé, quiero que me cuentes Quiero que me cuentes Flyer Volumen 1 The Show Nisha Dancer Ella baja como el peso y me enseña los secretos del sexo Me imagino a sus ex viendo y me siento chef pesos Aunque solo tenga cien pesos Acá ninguno va a tener una katana hasta no dar su primer beso Todos somos pecadores, hijos del mismo parto Vivo el orgasmo como un microinfarto Sigo atrapando los ecos de tus gemidos que dejaste en mi cuarto Desde el pueblo del herbicida, sida y cáncer Hago mis balances, shinobi, sambraylo, shadow, ninja, dancer Para la piña no hay esteroides ni implantes Todos somos familia de un asteroide emigrante Acá ninguno claudica Me lloraste en el hombro y fue lo más cerca que estuve De tener una náutica No escupe ni traga, mastica, cultura balcánica Para esta herida no hay costuras, ni curitas En Nuevo Mircus Turica Esto es sufrir y sufrir joyas de la pilazo Programas de karate escolar y se termina el bullying Quiero una suegra que me odie por zurdo como Pato Bullrich Soy un DLC de las crónicas marcianas de Ray Bradbury Es verdad, algunos han descubierto que los domingos a la tardecita Hay más suicidios que ninguna otra hora El fin de semana suele ser para muchos una esperanza La esperanza de que algo se produzca en la vida Que algo venga a romper el aburrimiento Y el domingo a la tarde Sucede lo mismo que en las fiestas cuando son las 5 de la mañana Que uno se da cuenta que ha esperado nada Que no ha ocurrido nada extraordinario Que no han venido personas a salvarnos la vida Ni hemos conocido mujeres maravillosas Y entonces tiene sabor a desenganos Ayer pasó que no pasó nada Y así sucesivamente, 365 veces al año Ahora te extraño con más asco que cariño Y si no te escribes como yo Ni sobreviviendo a un genocidio En la calle todos caminan como si fuesen famosos hipotéticos Yo siendo de mi hemorragia un experimento estético Para algunos es magia, para otros patético Pero para todos existo Quieres gastar y gastar, comprar el Lambo para quemarlo Y yo quiero un funeral super casa flaco como Alejandro Magno Pensar en cómo no pensarlo tanto Que solo puedan verme a los ojos Subcomandante Marcos El pueblo de modelo agro, suelo agrio Suelo sangrar por el sueño de este sacro imperio agrario ¡Suscríbete! 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 Fresco como mi compi el Rolf y a stickers de Butan Dibuja dragones dignos de banderas de Butan Mi homie se mi homie estudio de Butan Mi último ídolo murió de culpa Cuando estoy enojado no tiro tweets Primo pongo beats y tiro free Evito el suicidio, no se si fui digno Larga vida a los amigos y lenta muerte a esos Luis Figo Shit Mufuck Lenta muerte Shit Yeah Shit 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 Discusión que han visto el mar al fin sin astorno Y en esta mes más los temas de tu compi Mufuck Se anuncian los siguientes, el último Ronin de occidente Nada es pa siempre, todo se pierde en el éter que se siente que a punto de entender el secret Te reseté en el server Me enojo y saco ojos japoneses Echando la nada mientras el todo acontece Entro mal al ritmo y salgo blessed Mi carta de suicidio van a ser poemas para la hija del forense Imagínense Dios me libre de menstruar por las manos como el último mesías Shit Hasta hoy no habías visto una hemorragia como un experimento estético No son Y así culmina uno de los éxitos que nunca va a ser Un EP que nunca va a ser escuchado por nadie Y el que lo escuche tiene latencia y vivencia en su sangre Lo entenderá Este es un FM que no se reparte Ni se replica por ningún lugar Pero sin embargo A ustedes Lo que acaba de pasar les duele en el alma Y así culmina